SABOREA LA DIFERENCIA En noviembre, el sonido de las varas al golpear los olivos se escucha en todos los rincones de Igea, Cabretón y Cervera del río Alhama. En esta tierra, parte del territorio declarado Reserva de la Biosfera de la Rioja, se origina uno de los aceites más valorados de nuestra comunidad. La miel, con sus característicos sabores a romero, tomillo, cantueso y brezo, propios de la media montaña del Valle de la Lama Linares y el Cidacos. Regadas por el río Linares, nuestras manzanas no resultan indiferentes a ningún paladar. La producción, recogida, selección y envasado de la manzana, asienta población en un valle preocupado por la creación de actividades económicas sostenibles. Al verde, amarillo y rojo de los productos más conocidos, añadimos el oro de un cava muy especial, con el toque de sabor que le otorga la tierra dura y seca. Los eventos importantes en esta comarca se acompañan del sonido del descorche y el clinclineo de las copas al brindar. Para postre o desayuno, una deliciosa mermelada, elaborada mediante recetas tradicionales y sumando un toque de creatividad utilizando frutos secos, licores, especias o hierbas aromáticas y proponiendo nuevos sabores, como la de mandarina o higo. Somos lo que hacemos y aquí las cosas se hacen aunando pasión y tradición. Gracias por ver el video.